Con las lluvias y las aguas estancadas, la aparición de mosquitos es muy habitual. Ahora el foco está centrado en la llegada del llamado mosquito tigre. Los trabajos de fumigación ya han comenzado y se aconseja eliminar los envases con agua estancada para prevenir su proliferación. Un gesto muy habitual todos los años. Y es que la aparición del mosquito no es nada agradable. Además, ahora con la llegada del mosquito tigre se ha intensificado la vigilancia desde la Consejería de Salud. Ya está en marcha un plan para actuar en los distintos focos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se han invertido 50.000 euros. Se ha puesto en marcha el plan regional contra el mosquito tigre. Nosotros hemos ampliado un presupuesto de 50.000 euros para atacar en los focos precisamente del litoral. Las fuertes lluvias de los últimos meses y el estancamiento de agua han favorecido la reproducción de estos insectos. Y más en las zonas del litoral. Esta situación es beneficiosa para ellos. Se han sumado dos efectos. El efecto de las lluvias que han hecho que también suba el nivel freático. Eso ha hecho que haya encharcamientos continuos que no desaparecen. Ni aunque tengamos temperatura elevada se secan. Con lo cual los mosquitos tienen donde criar. Y aparte también se ha sumado en la zona litoral que hemos estado dos meses sin poder acudir a la segunda residencia. Las labores de fumigación se hacen a lo largo de todo el año. Se están empleando productos ecológicos por lo que su desaparición ahora es más complicada. Primero se busca un foco. Eso es fundamental. Se aplica la herbicida en los focos porque realmente es donde tienes que aplicar. Intentar evitar que haya zonas de cría. También se tratan los propios inbornales de los alcantarillados. Hay que actuar como estamos actuando, con productos ecológicos. Antes con un gramito de cierto producto mataba millones, ahora mata 100. Expandirse más y más tratamientos. Y para actuar contra el mosquito tigre hay que centrar el foco en las zonas pequeñas. Surgen en casa y es importante estar atentos de los lugares más húmedos. En los tubos del aire acondicionado o debajo de las macetas hay que prevenir para evitar las larvas. El mosquito, sobre todo el tigre, es un mosquito que crías en tu propia casa. Todos los puntos donde haya agua estancada, para ellos sean grandes o pequeños, para ellos es un foco de cría. Y para el mosquito tigre, pues cuanto más pequeño, mejor porque le gustan las cantidades pequeñas de agua. Desde el ayuntamiento se han puesto en contacto con las juntas vecinales para evitar la presencia de los mosquitos. Que estén constantemente fumigando periódicamente los focos que ellos mismos nos vayan diciendo que notan más presencia y demás. Y es que se trata de unos trabajos que se realizan de enero a diciembre, no solo en estos meses de más calor. El mosquito se trata durante todo el año, incluso aquí en Cartagena en los meses de invierno también se hace un seguimiento. Hasta septiembre, octubre y luego aparte nosotros retomamos nuestra actividad programada normal durante todo el año, como siempre. Es el trabajo del día a día y estamos en ello. Mosquitos no se van a acabar. Llega el verano y es momento de seguir todas las recomendaciones como instalar mosquiteras y usar repelentes para que este sonido no nos quite el sueño.